Recuerdo que cuando chico con mi viejo iba a la cancha Oriente cantaba en mancha cantos de aliento infinito De pronto vi la pelota y acompañada de un grito El primer gol quedó escrito como tinta en un tatuaje Junto a la garra y coraje del mejor de los equipos Somos la historia de un pueblo, somos norte en cada estadio Mi alegría es la que irradio cuando te dejo jugar Yo te quiero ver ganar por siempre universitario Yo te quiero ver ganar por siempre universitario La imagen de un gran caudillo, lolo eterno está presente Ser crema es ser diferente, el más campeón del Perú Grita al pecho y dale uu, que se escuche entre la gente Grita al pecho y dale uu, que se escuche entre la gente Allá por el 24 nació el más grande, el gigante Con jugadas elegantes de pie, cabeza y de taco Blanca fue la camiseta, merengues nos llamarían Luego el lienzo cambiaría De tanta garra y coraje, de crema nos quedó el traje Que hasta hoy así sería Somos la historia de un pueblo, somos norte en cada estadio Mi alegría es la que irradio cuando te dejo jugar Yo te quiero ver ganar por siempre universitario Yo te quiero ver ganar por siempre universitario La historia de un gran caudillo, lolo eterno está presente Ser crema es ser diferente, el más campeón del Perú Grita al pecho y dale uu, que se escuche entre la gente Grita al pecho y dale uu, que se escuche entre la gente Grita al pecho y dale uu, que se escuche entre la gente La 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 Que se escuchen de la gente